No sé si en el grupo están O ya están los 4 de ellos Si me voy Esperate que hoy se toma hasta en el grupo Que rollo todo mi gente en Denver Lo buscamos hoy en la noche Para cerrar con broche de nueva gira Muchas gracias Que nos acompañó en todas las fechas Un abrazo a todos los más Ya saben que aquí nos vamos a tocar Poder nos huachamos hoy Hoy se termina la fina raza Ahí está aquí Porque aquí los de felicitas Te voy a invitar más Porque Tomás allá están los 4 Si me salí Te voy a invitar ahorita vos Ahí te vas Te verás salido ahí ¿Qué es? ¿Acepta la mía? Continuar Ahí está Ahora Ahí está Ahí está Ay Ay Collection Ay 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde tenés gente? ¿Dónde tenés gente? ¿Dónde tenés gente? Vaya, cargámosle ahorita a la caja, perro, porque allá viene gente, ya. Allá se tiró, se tiraron los perros a la caja de ellos, vámonos por la caja de nosotros. Creo que los más van por la caja de ellos. Y mirá, ahí vienen otros atrás de nosotros. Solo abrimos la caja, perro, y... Quiero ver... Quiero ver... Aquí no hay marca que hay gente. Y aquí va a venir gente, perro. Aquí va a caer la gente, perro. Perro, caigámosle aquí a las balas, ve. Mirá, hay verde, los más en la lancha, mirá, ajá. Me pego un higoputa. Pegale, pegale. Equipo aniquilado. Parale. Un al otro microtar. Hay un póter. ¿Dónde? Salcando letales. Aquí estaba, un botar con estos héroes. Paquérame, paquérame, paquérame. De aquí, de aquí. Ahorita lo voy a dejar mierda. Que estaba. Que no salga, que no salga, le voy a tirar esa mierda. Que no salga Aquí está perro, en el agua Aquí está uno Aquí va, perro Pues sí, vos, ¿dónde andás? Perro, puta mierda Andate, andate a la verga, escondete o cubrite Porque me voy a morir yo Este hijo de puta que estaba el mierda, bastardo Objetivo principal completado Hijo de puta, se los mierda más Ahí, están disparándolo más en el agua Perro, cara, que mierda más Es que ahí va más Yo te iba apuntando que ahí iban corriendo Los dos más Esperate, voy a agarrarle las armas De esos más que se maté por aquí Está mi perro Perro, perro ¿Y dónde andás, pues? Yo, ¿dónde andás a la mierda? Ay, si es que aparecí es porque iba por mis armas, cerote Allá te los marqué, allá te los marqué Allá te los marqué, yo huyendo, voy Puta mierda Puta mierda Disparale perro, vos que estás arriba ¿Dónde, dónde entras? Atrás de mí Allá entra la casa y no va al frente El pelotón enemigo Completó una transferencia Su compañero se redespiela Bien hecho El enemigo nos dejó fuera de su red Perdimos la oportunidad Su madre, mando nada Liquidación activa Se redujeron los costos en la estación de suministros De acá está la puta que me mató, mira Puta que hijo de puta perra Aquí está la tienda y me da ganas de comprar algo de la tienda Pero ojalá no se termine la liquidación Perro, voy a comprar la caja y la voy a tirar allá Entrega de armamento aliada en camino Yo la tiré La compré ahí Ponete vivo vos ahí Tengo UAB, cuando venga gente Te pones vivo y lo voy a tirar Si anda a feria a comprar algo Perro, vos andas algo Ve más, ahorita antes que se cambie La liquidación UAB, cualquier pendejada Antes que se acabe Cualquier mierda ahí Caca ¿Dónde decía equipo? Ajá Tu equipo entró en la zona segura Date que no se andan Esta ciudad Liquidación finalizada Los precios se están ajustando ¿Qué pedo? Vámonos Por eso en equipo Solo le apretas a X Nomás entras a la tienda Y ahí está el UAB Ahí está el... Oye, ¿qué anda gente? ¿Qué anda gente? ¿Qué anda gente? Sí, hablaron ahí unos perros Caras de verga ¿Qué andan cerca? Ahorita le voy a tirar UAB Ahí andan, mirá Son estos más Es que anda más cerca Cuando anda gente cerca Vas a escuchar que hablan Perro Ponete vivo ¿Oíste que hablaron va? Sí Ajá Es imposible en el objetivo Justo aquí No los confiemos Porque si este más habló cerca Puede que ande algo cerquita De nosotros Cuando escuché voces Acima de otros mages Es porque UAB hostil en el área Se desactivó el resurgimiento Aquí se acaba todo Va hijo puta Ponete vivo Mi placa está de gorita Pero hemos comprado Pero no creo que nos alcance Quiero ver dónde andamos Ese perro Que nos habló Pero yo creo que es Ese más el que habló Por aquí está Ahí andámonos Más Aquí me vieron De aquí me vieron Ponete vivo Por aquí me vieron Máje Te estoy diciendo atrás Aquí ve Por aquí me vieron Allá vienen Allá vienen Ya casi terminamos Listo va Aquí están los mages De este lado Ponete vivo Esos son los perros Que estaban hablando Ahí viene el gas No estaba el perro Hijo de puta Andaban fantasma Estos basuras Bastardos Perro Y ahí estaba El más escondido En la instalera El hijo de puta Lo que voy a cheque Esos eran los mages Que estaban hablando Más Y más que esta mierda Va a sonar Parro ¿Veis? Ah ¿Veis? Que ya tengo listo Listo la sopa de pollo Para mi perro Que acaba de parir El día de ayer ¡Gracias! 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 ¡Soldado enemigo acercándose! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hostiles entrando al área! ¡Vigilen el cielo! ¡Se acabó la práctica! ¡Empieza el combate de verdad! ¡Cinco segundos! ¡Esperen! Resurgimiento Sobrevive y tu equipo podrá redesplegarse Consigue bajas para revivirlos más rápido Muy bien soldados Marca un punto de descenso para que se los dos ¡Gracias! 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 ¡Te amo mamá! ¡Dígale hijo puta! ¡Espérdida gente que hay oído! ¡Enemigo entrando en el área! ¡Gracias! ¡Gracias! abajo está el otro perro con este dibujo más entrémosle por aquí de perro venite dicho por eso entraste aquí para que agarres ahí no hay nada en mi caja por eso no esté aquí te dije yo para rates y de aquí no se haya hasta la salida de este lado remontarlo remontarlo yo estoy yo estoy tirando pero este más de cerca que adentro están perro hostiles entrando al área ahi están mi perro tu madre que pedo te lo quebraste o que pedo no me fue la fuga puto un arma tan culera viene a agarrar aquí arriba andan creo que se subieron más por aquí nos van a venir a aparecer esos perros oye arriba esto es un perro no hombre esto es más aquí andan abajo perro o arriba tu madre donde andan estos hijos de puta no 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 muerto ya va a aparecer el otro, el otro viene arriba la niebla entra en la zona, habrá poca visibilidad parte de tu equipo sigue fuera de la zona uno nomás cayó perro, que es el amigo de este maje agarrate, agarrate, simón por eso te voy a poner pa que te tocas trucha agarrate esa mierda por aquí anda el amigo perro, deje maje allá están, mira ya salieron los dos ma, arriba están maje, aquí hay balas, aquí hay un vergo esta onda es fusil estas son sus fusil, vos vas agarrar a cualquiera ahí te vas, estas son sus fusiles los más arriba están, mira de aquel lado ponete vivo aquí enfrente los tenemos ya viene una entrega de armamento viene la caja perro pero estos hijos de puta, arriba están y estos maje nos van a... ya viene abatido abatido allá está el amigo, allá arriba está el amigo ponete vivo, ahí donde te marque si, ahí donde te marque aquí está en esta casa, si, en esta casa anda el perro no, es que aquí en esta casa anda el perro ponete vivo pero si quieres caigamosle a la caja y dejemos el perro, todos modos le anda cagado que joder le anda mira allá cayó el amigo a la caja viene el perro no, vamos a la caja la caja viene el perro vamos a la caja en nosotros perro y dejemos de maje el otro lado hombre, espe si pero tirate el agua UAB hostil activo oh, y el hijo de puta, no tiro UAB Ponete placa, no das placa Vámonos para acá arriba perro, parece de sucia, esta más alta Más, llévate acá No, yo me lo voy a llevar, no hay pedo Quiero subir aquí vos perro, por dónde me lo pongo a subir Mierda, dónde está la teí, ponmelo en la escalera más Mierda Que placa perro Aquí no hay nadie perro, está la garra de placa No, placa ya trae una de seis No hombre, dice aquí son doce que tienes que andar Mira a ver, me dan ganas de tirar el dron y cubrirme vos perro Aquí me voy a acostar No puedo tirar el dron Aquí tenemos gente abajo Aquí donde estamos, no, aquí tampoco Estos más están aquí, ahorita te los voy a marcar Y aquí está uno Que este perro No se deja ver Está mirando Allá está el perro, allá se tiró Voy para donde vos Batería agotada, reconocimiento desactivado Sí más Pero aquí se tiró el perro Para acá se tiró Para abajo Vámonos para arriba, aquí donde estaba él más Porque él se cagó hondo Yo le disparé el más Él no me había visto a mí Este hijo puta aquí se tiró más Se cagó el hijo puta UAB hostil activo Ponerse ¿A dónde, dónde, dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿La pantalla te dice a dónde? ¿Cómo que atrás? Date vida, date vida, date vida Date vida Date vida Matate, perro Liquidación activa Nuevos costos en la estación de suministros Ey, tu madre A ver cómo me les he escapado Los perros de las manos Ey, qué feo Cómo me les escapé Tienes unos refuerzos en camino Vivo, ma Yo me voy ¿Ya saliste, pa? Ey, qué feo ¿Por dónde fue que moriste? Va que por aquí, va Marca Marca Ahí Órale No, no, no Bueno, si querés caer ahorita que tiene el ataque Para que agarres tus armas Si ahí fue, caerle Agarra tus armas y te chiveas de ahí ¿Las agarraste? Dale Y agarrate el equipo también La onda, la habilidad Y te chiveas, perro Te chiveas que viene la zona Simón, chiveas Vete, la gente aquí Hijo de puta, arriba Deberías dirigirte a la zona Seguridad Vete, güeputa Vete, güeputa, ma Hijo de la gran puta Ya me vio, hijo de puta Quedan 25 Gran trabajo hasta ahora Su compañero volvió a la batalla Buen trabajo Advertencia Returgimiento ya no está activo Esto termina chico Sigo, perro Ya no vayas a volver a aparecer Porque vas a morir, hijo de puta Mujo de puta Pero que no come mierda Cerote Más que gran bulla tenía ya Con esa mierda La Karol G Aquí hay una caja ¿Dónde la mente, perro? Aquí hay otra caja Vamos a chivear por este lado Tu avión hostil Arriba Estás perdiendo terreno UAB hostil Activo Avanza hasta la zona segura ¿Qué es esto? ¿Dás balas? UAB hostil en este señor ¿Pero andás dos armas? O sea, una ¿Dónde hay balas? Arrala de volada Aquí hay granada cegadora, aquí hay centex y aquí hay de esta otra Hay otra caja Esto es más, ya sé que arriba andan Ahora esta granada Puta mira donde va a ser la zona En movimiento Buscamos la zona perro, buscamos la zona Por este lado Buscamos la zona Si majo de cartruches de pelar bien los faroles porque la neblina no deja ver Si querés aquí detrás de estos carros Maje detrás de estos carritos Mirá vaya se tiraron Maje aquí tenemos gente Atrás del carro Maje atrás 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 Venite Venite Seguime Deberías dirigirte a la zona segura Por acá atrás nos dispararon perro Hijo puta Chiviémoslo, chiviémoslo, chiviémoslo Chiviéte Venite Ajá Y te tiras Puta Mirá Ave Eita Ve He hecho mierda Ahí donde estábamos Te tiraste al lado Go 2 2 2 2 2 2 2 3 ¡Suscríbete al canal! 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 Hijo puto, no es para donde va mierda Tiene que ver donde yo vengo acá Ay tu madre, que feo te agarro hijo puto Voy para allá Digo que por aquí anda Plaga Por allá al frente hay Plaga Perro, allá va Te lo marqué, viste Retiro ese perro, muerto Arriba quedó el otro, el amigo Sí, donde te marqué Espérate que me subí al carro Arriba donde Arriba, arriba, arriba Si, ahorita voy para arriba yo No, este perro se tiró, ma Y se fue para esta casa, de enfrente Este hue puta aquí se fue Eh hijo de puta, magafaka Perro, aquí está el otro Perro, aquí está el otro Perro, que yo vengo a dar placas Eh, su madre A la gran puta El gas se está aproximando Hora de la venganza, estar redesplegándote Magia, aquí mismo le voy a caer yo Adiós, le sigues a mi estoy Tu equipo está en la zona segura La arma candada me la quito el hijo de puta Pero yo sé que por ahí andan Pero anda, ya vienen unos Aquí están unos, madre Mira Si Ya lo vaché Solo uno cayó ahí Pero por aquí cayó el otro maje Que mataron de estos morros Allá va el hijo de puta Ya no hay pedo Pero aquí va uno subiendo esa escalera Más arriba tenemos uno Chiviémonos de aquí Vámonos Venite Cuadro, cuadro, cuadro Si vemos nos vamos a agarrar las armas Y ahí dejemos a Perro Venite, vámonos Vámonos perrín Cuadro Cáigame la caja y nos aplomamos ahorita por ahí Cáigame la caja Cáigame la caja Vale Ahí te va a caer uno Ahí te va a caer uno Ahí se fue, mira Hijo de puta Para enfrente No procedes ahí Allá va, allá va el hijo de puta La vez aquí te tenían bien posteado Si no te tiro la bomba te hacen mierda Pero Voy a agarrar las armas estas Te hacen mierda perro Pero vi en vergüenza las aplique Agarrate la máscara que sea Pero Porque si no ¿Qué hiciste hijo de puta? Qué puta esta mierda Cuadro hijo de puta Ey tu madre no puede subir ahí Aquí quedémonos ahorita Ey pero ese hijo de puta Y Ahorita veréis dónde están Mirá ya están los perros Pero aquí estamos solos La placa perro Vamos a ir buscando esta parte de aquí Mira de perro Pero ahorita Cargate Cargate de balas Y de plata De onda Maje Maje Cargate de balas aquí de perro No sé si agarraste o qué pedo Vaya ahí Chivémonos para la tienda Ajá Patti cualquier pedo Vos creo que no andás De bloquear las bombas de humo todavía Bueno cubrime aquí En cualquier toque Voy a tirar un uave Voy a comprar Un ataque de precisión Vaya perro Ahí te compras algo Vos ahorita en la tienda Más Más Estamos solos Ahorita Más Ahí solo estos majes Que están allá Y Nosotros Aquí no hay gente Uave te compraste Órale Vaya perro Aquí estamos bien Vamos buscando la zona Para allá arriba Mirá de uno maje Liquidación activa Se redujeron los costos En la estación de Se cayó Lo viste Sí Lo voy a ver Aquí En movimiento Hijo A la gran puta Pero Él solo Venía caer del aire Yo creo que Yo creo que Venía caer del aire Pero yo miré Que un hijo de puta Venía a sumarnos aquí El que Pego en la tienda Está ahí gratis Que hay gratis Más aquí está Hijo de puta Espérate me voy a morir No te acerques aquí No te acerques aquí No te acerques No te acerques aquí Me voy a morir Te Andate chiviate Mientras yo salgo Y voy a caer ahí mismo Más allá Andal más de cerca La parmilla Resumimiento Está por acagarte Vivo ahí Te va a salir Ya te vio Tienes otra oportunidad No la desperdicies UAV aliado en posición UAV hostil Arriba UAV de respuesta hostil activado A la zona segura ahora Aquí al lado Equidación finalizada Los precios se están ajustando Ateneo un ferro Tengo gente al otro lado También Me sale La guía Puta Cajete a la puta si vemos los perros por aquí por aquí tirate mi hijo de enfrente le viene a aparecer este perro 10, 10 y más habla solo así te escucho perro de ahí que estás hablando así no te escucho o sea te escucho ponete esto ya vas a ver y te voy a hablar yo no sé si vamos a hablar despacio este perro qué onda qué onda ponete a la gente no te escucho qué onda no te escucho ана No puedo decirte un poquito, hay muchas cosas que me hicieron. Tiende, tiende, tiende. Voy, voy. Tiende, 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 tiende. Voy a instalar el tiburón, no te hablas todo como tú. ¡Oye! 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 ¡Ya, ya tiene un poquito de viento en el cobro! ¡Oye! 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 ¡Para practicar! ¡Nos desplegaremos pronto! ¡Oye! 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 Surgimiento, sobrevive para redesplegar a compañeros Kaizo, mata y acelera tu regreso, marca un punto de defensa para tu pelotón, tú lo que harás. Nos quedamos allá, ahí, ahí de ahí, delante del museo, ahí es, ex Ivet. Si mo, tu nana, aquí, querido buscar yo, no sé vos qué pedo, pero, ja. Ahí va un hijo de perro. Vamos abajo, vamos abajo. Veníte, aquí abajo. Vemos que están ahorita los perros. Qué feo, yo voy. Hijo de puta Ahorita me voy a la verga Hijo de puta Aquí estaba el perro Aquí abajo Mira la cajita que viene allá Dame las hijueputa Llévatela a esa perro Bueno, llévatela a esa mierda Bueno, está vivo, no más A la par tuyo, hijo de puta Estoy No me ves, hijueputa Hacia la par tuya Si aquí te está enseñando la paloma Mira No, no, nadie está no No, no, nadie está no Ahí viene el gas Ahí, ¿por qué no agarraje esta mierda? Come mierda No ves las cinco onditas rojas que tiene O sea, las cinco Cuando vos ves esto La puc... Mira La tenida Y lo rematas Se mató, hijueputa Mira, yo porque ya no logré matarlo Ese perro, hijo de puta Mierda No, no, nadie está ¿Por qué no me gusta? ¡Suscríbete al canal! 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 Pero creo que no cae gente aquí, bo. No, ma, este viene. Uno cayó la caja, puta de esa. O sea, una caja celestita, ma, que para la caja. Acabemos allá la zona. Esperate. De postear. Estás lejos de la zona segura, deprisa, avanza. Vaya, ahorita nos vamos a caer por aquí. Toma la perra. Te puedo pescar. ¿Cómo que está en forno, hijo de puta? Te voy a pescar, pero la guane. UAB hostil activo. Oiga, ¿te aún yo vi? Aquí están todas las plagas, ma. Sí, pero voy, me voy a meter ahí. Entrega de armamento aliada en camino. Oiga, ve. Si querés, vámonos a este edificio y le caemos por arriba. Ahí está. Ahí está. Ahí está, agente. Yo joder. Copiado. O AB en posición. Debe la flada, eh. Llegamos la caja, perro. Nosotros la caja la tenemos libre. Se acabó el tiempo. Contrato fallido. la caja la tenemos libre ahorita que cae un grande verga tu madre la escalera impacto sin éxito mas se metieron a la casa perro descaemos perro devanátelo 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 que viene que viene soldado enemigo acercándome a ver esa puta ahi esta en la caja el perro en la caja esta te va a ver vete que se tiró al agua perros son dos perros son dos perros son dos que vanátelo puta dale dale mata al otro ahi lo tenes ve en el agua hijo de puta ahi te va a aparecer un puntito rojo 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 en el mapa no el otro hijo de puta te parecía el mapa va a agarrar mi arma oigan hey tu madre que tengo otro perro perro cubrime cubrime tira bomba de humo no se que andas tira una bomba caca o mierda ahi me voy a chivear ya me chiveé me pedo ya me chiveé el otro ataque hijo de puta ya no tengo para dar mi vida hey se me cerco el control perro perro te va a matar la su esperate que se me desvane me habia descargado el control atrás tengo gente perro vienen puros chuchos para que no se desvane no se me desvane me chiveé se me desvane la suga la suga no se me desvane no se me desvane pero hay un error se me desvane no se me desvane no se me desvane que se me desvane bomba de humo el coco mira de lo que necesito ya la bomba de humo pero me voy a ir acercando allá por dónde está la tienda y no voy a tirar listas en la estación de suministros voy para la tienda pero no sé si te va a quedar marcamelo pero es que yo no sé arriba a dónde el resurgimiento terminará que valga la tienda ataque aéreo de precisión hostil, ¡cúbrase! inspiración finalizada si, debanátelo no, es que uno me debané no, esto es el que va arriba ahí está puta no ando a gola, bomba de humo perro ¿vivo ahí? subir subiendo lejos más, no te vayan a matarse hey tu madre, pero aquí no hay para subir más vamos a ver si le caigo de este lado deberías dirigirte a la zona segura y no, oja que me va a hacer mierda la zona cuando va para arriba no me estoy de aquí, lo puedo esperar vete que arriba te están guachando perros y yo estoy de arriba me va a bajar la ruptura, la gran puta oja te desactivó el resurgimiento vaya ponete, digo que ya no vas a aparecer otra vez tienes unos refuerzos en camino UAV hostil, arriba la puta puta, hubiera acá parado bomba perro, que mami objetivos en el área, por aquí si algo de puta bien, te están ahí franqueando ma si ma si ahí no vas a ponerse vivo vos pero por qué lado te están desesperando ahí viene cao y ahorita ya no se cual atrás será que si yo no se que paro allá están unos, mira ponete vivo allá se tiró no no no, ese más está en el otro edificio bueno que no sé si ya se pasó para el otro mira aquí está esteril navaje, mira apuntándome al hijo de puta que pasó firulais y tu madre me pegó en el morro ma me voy a tirar al agua no ay tío firulais voy para adentro voy para adentro ay tu madre uno me dio en el morro el hijo de puta oye, oye, oye oye, oye yo fui, yo fui tu madre, por qué me puedes abrir por la puerta hijo de puta es que soy nuevo allá están, mira tengo máscara ahorita, me voy para acá si, aquí estoy yo, mira aquí estoy yo, perro en la esquinita estoy yo aquí estoy yo también en la esquina y aquí están los majes los del edificio ese ya se tiraron ellos son allá están otros, mira en la ventana perro, cae la tímida y yo estoy pero espero que no traes mascarilla, ¿verdad? no pero ahorita me tiro aquí pero aquí en esquinita te puede venir por acá quedamos entre los 10 mejores aquí estoy bien yo veo que ya los vamos a tener que salir de aquí mira, mira este maje y mira este otro se tiraron los perros al agua allá salieron, ve enfrente madre madre maje, uno quedó vivo aquí, mira el perro ese mira, el perro le está dando vida perro le está... ay qué feo se puso ahí vos cero vivo ahí los tenés hijos putas y ahora van menos de 10 aún en pie el enemigo se llevó la victoria pero volveremos a terminarlo pero volveremos a terminarlo y el perro le está en... que esta bien no hombre bien feo como nos hicieron la camita ma mira beee mira que el más allá se le estiró por el agua mira y se le estiró por la masa mira que viene y desactivar la alarma perro para levantarme bien tarde ahorita la voy a desactivar perro desactivarlo y esa pistola que agarré con esquema y no me gusta porque me disparo pa 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 tengo que estar pa 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 chujándole esa mierda el otro si está bueno ya no van a tocar más sabemos muy bien la historia de este grupo si no mal de mexico y puedo duramente criticar claro que ellos no sienten ningún gusto van sin conocerla ah no esto fue lo que santa fecler hizo cuando recibió su primer revisa tus armas y dispositivos estamos esperando el despliegue acudists 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 acud焼 so Enemigo entrando en el área Basta de entrenamiento Es hora de enfrentarse al enemigo Mataron como cinco personas ¡Prepárense! ¡Cortenos en cinco! Resurgimiento Sobrevive para redesplegar a compañeros caídos Mata y acelera su regreso Marca un pulso de defenso para tu pelotón Allá perro Allá Tijuana Miradame en el computarito Me va a cobrar el culo Hay un posible enemigo aquí UAB Hostile, arriba Análisis de ocupación ¿Qué feo? El enemigo escanea la zona Vayamos con sigilo O usemos el agua para escondernos ¿Qué putas hizo ese cerote? UAB Hostile, activo Escaneo enemigo activo Ha cubierto Nos detectaron ¿Qué feo? ¿Qué fue eso? No sé que nos han detectado Dijo porque somos Los más hermosos Esperate que aquí ya no encerca tu perro Si se ahí te van a salir Que aquí los anda Mira aquí lo tengo Escaneo enemigo desactivado Escaneo enemigo desactivado Ya tío con esta mierda Con tiro a tiro Pero ya lo cambié Ya la cambié Tu madre Chiviate O aquí está Esto es solo mierda Eso es verga Ahorita caigo de ahí mismo Te vas a redesplegar Postéame ahí Postéame ahí Este rojo abajo está Y atrás está el del Franco Me voy a tirar Me voy a morir Me voy a morir Ahí está tu voz Ahí yo no tire el ataque Además abajo tenés Vergo tu madre Vergo tenés abajo Abajo los tenés Chiviate Me voy a chiviar yo también Deberías dirigirte a la zona de sur Y te vas siguiendo No 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 me la tiré AHHHHH Tu compañero volvió a la batalla Buen trabajo ¡Ay! ¡Qué madre! Ya viene una entrega de armamento ¡Váganme! ¡UAB hostil activo! Dale, cagámoslo para allá ¡Para traigo estos eroteos que me vienen ceroteando! ¡Más bate uno! ¿Se lo quebraste? Sí, es que yo le iba disparando Al más se cagó porque... ¡Hijo puta! Atrás tengo gente No, no, no salgas ahí Te van a pegar en el morro Sí, fíjate Vamos por la arma Sí, por eso por ahí voy yo Eso Esa pistola no me gusta Cambiale esta, ve Este, ve Bien, pero ahí la andas de ráfaga Esa es de tiro a tiro Es que ese es como Franco El que andas No, me tienes Franco ¿Cómo que? No te dije Franco Pero mirad, hay unas armas que Que dejé yo, maje, del otro maje Que había sacado de las clases Pero aquí estamos Bien feo, hijo de puta Vámonos a agarrar, aunque sea Placas, porque mirad Mirad, perro Voy a agarrar mis armas, ve Y agarratela, ve Esas armas millas son Pero no se te mueven para nada Esta puta Esa es fusil Y este es subfusil Pero este que ando yo Es el Mero satanás UAB hostil en este sector Oiga Oiga ¿Dónde? Aquí, pues Hay movimiento Tira el agua No, no te pueden disparar No, no te pueden disparar Pero, ¿quién puta me mete? Arriba hay otro maje No, 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 no Arriba No, perro Ahí hay otro ya Ojalá Serán dos maje Si, pero te disparo con las otras pistolitas Y ahí andan Hijo de puta Atrás Perro atrás Hijo de puta Atrás, man Atrás Allá lo tiene Pero callate Yo no tengo nada De arma, perro No, me voy a morir Aquí en el agua, perro Ahí pedo Chiviate Aquí me voy a morir Ya en el agua Aquí voy a marcar Yo donde morí Ahí pedo Ahí está Por ahí postealo Porque aquí voy a caer yo En el agua Para agarrar mis armas Ahí enfrente Morilloma Ahí está No salgas mucho Solo postea Porque por ahí Tiene gente Cabal Voy a caer Ahí está Te voy a caer Del otro lado Del puente Voy a caer De un solo Al agua Un tipo submarino UAV hostil activo Hostiles entrando al área Vigilen el cielo Vigil Oiga Opera Oiga Also Hey 그때 Ir Ay que bonita UAB hostil arriba UAB hostil en este sector Más atrás, atrás traemos gente Vámonos para el agua, nos vamos agarrando por este lado Vamos agarrando zona, porque ese perro está aquí nos va a salir por el agua ¿Qué se hizo? Vámonos si querés UAB hostil en este sector Espérate, voy a agarrar esta caja de munición UAB hostil arriba UAB hostil activo Cuidado, resurgimiento está por acabarse Vámonos perro, aquí, al frente Liquidación finalizada El pd es que aquí nos va a hacer mierda, ese hijo de puta mamá Aquí posteéndolos, mamá Está posteando al hijo de puta, ves que vengo aquí el perro Simón, ¿por qué te imaginas así? Es que nos va a subir por el agua el hijo de puta y nos va a caer de pecho Espérate, ahorita salgo la duda Mira arriba Arriba No, arriba está Por eso tiraron ataque ahorita aquí Mirá, y atrás tenemos dos maneras UAB hostil, arriba De este lado derecho Que pello Pero aquí estamos en zona Mirá, ves que qué verbo hay aquí Lo que veo yo que no hablan Va, no, oís que hablan, va No, no, los maneras no hablan, perro Están callados, no sé qué peda Y se va a poner bien feo, oiga, ya empezó Advertencia, resurgimiento ya no está activo Esto termina aquí Oiga, ahorita van a salir todos los maneras Perro, tenemos que llegar hasta por aquí Vamos por el agua, perro Vámonos UAB hostil en este sector Mi boca me debe ir Soldado enemigo acercándose Oiga Cuidado, hay una fuga en curso Ay, me estoy llevando Te llevo Voy a tirar el drone, perro Cubrime aquí, vos Mira, a ver si aquí están todos arriba Simón, pero no hay, aquí están estos maneras Y los otros están Mira, este hijo puta, tiene como Tiene como De allá, ve, que vergo hay aquí, vea Qué me hiciste, pero nosotros estamos ahí abajo Todos están arriba, perro Sí, perro, pero esta es la última De ahí se cierra, de ahí se cierra y aquí se hace el de verga Más que ni máscara andamos, perro Sí, aquí ni está la tienda, arriba está y ando en verga feria Ay, Dios mío UAB hostil activo Mira, ve Y esa es la última, perro Pero que hay que quedar los perros Sí, bro Me voy a quedar yo en esta esquina, me voy a quedar yo en esta esquina Vaya, voy a estar para acá Simón, por el lado del agua Sí, porque aquí cae un hijo puta Lo hacemos, mierda Pero no puedo apuntar aquí porque ves el láser, va Mira, qué feo, vos UAB hostil, arriba Está ganando pendejadas y decirnos que te es, hijo puta De repente, mira que salió ahí No, si tu puta, ni bombas, andaba No, si tu puta, ni bombas, andaba Estaba bro Tu equipo entró en la zona segura Y esta mierda, qué es, H2O No, si tu puta, si me tengo dentro atrás, perro No sé qué puta es esta mierda, el H2O No sé qué puta es esta mierda, el H2O No, nada más Perro Arriba está UAB hostil, activo Eso Yo no sé qué andas haciendo, vos puta, vos te vas aquí, quédense Arriba está, perro, aquí se va a poner feo esta mierda Mira No, pero Mira Ahorita se están andando a verga este hijo de puta, perro Uy, en el flaco traigo, perro Ey Solo quedan bien, podemos ganar Maje Subámonos, perro Y nos venimos de uno para acá, pero subiste, ahorita Subiste Y nos venimos aquí, subiste Rápido Deprisa, dirígete a la zona segura Aún tienes mucho camino que recorrer Perro, vámonos buscando la zona Ahí está uno atrás Vivo, vivo, la zona Ahí te caigo, ahí está Me dispararon Vete vida No tengo Grave, me cayó Y sos mierda, enterote de arriba Cámbiate, esa arma que andas, pendejo ¡Gracias! ¡Gracias!